Todos queremos automatizar nuestro negocio y que el trabajo que puede hacer un robot que lo haga el robot. Pero antes de que te pierdas en un mar de contenido sobre cómo automatizar e integrar aplicaciones, tienes que ver este video. Porque el mejor lugar donde puedes empezar a automatizar tu negocio es desde el mismo software que utilizas para gestionar tus distintas operaciones de negocio, en este caso tu ERP o DU. Y te lo digo porque a veces con tanto contenido que encontramos cuando buscamos opciones de automatización vamos a llegar a un video de estos famosos agentes de integración y de automatización como son Zapier, Make, lo que era Integromat, N8n, que son aplicaciones muy buenas, tienen su cometido, su función, y está muy bien recurrir a ellas para ciertos casos. Pero donde primero tienes que buscar las opciones de automatización es en el software que te permite integrar todos esos procesos de negocio actualmente, que es Odu, que ya te trae de por sí muchas opciones de automatización. Muchas, y tienes que aprovecharlas. Entonces en este video voy a repasar por encima un overview de las opciones de automatización que tienes para que primero te asegures de que estás aprovechándolas al máximo y luego sobre aquello que no se pueda buscamos ese paso extra. Veamos. Y Odu te trae múltiples, múltiples integraciones que te ahorran mucho tiempo pero antes de ir a esas integraciones recordemos que lo que ya viene de por sí integrado son los distintos módulos, las distintas aplicaciones que trabajan en conjunto. ¿Qué significa? Que al tener un potente CRM con un robusto software de ventas integrado a mi contabilidad ya no tengo que estar pensando en cómo hago para que cuando realice una venta en mi CRM se cree la factura en mi software de facturación. ¿Cómo lo integro? ¿Qué aplicación uso? ¿Qué agente integrador utilizo? No, ya está completamente integrado. Generas tu oportunidad, generas tu pedido de venta y de ahí mismo generas tu factura que es firmada de forma electrónica. Lo mismo si estás pensando ¿Cómo hago para integrar mi CRM con un gestor de suscripciones que me permita periódicamente facturar y además integrarlo con medios de pago que cobren automáticamente esa factura? No tienes que preocuparte por eso porque el CRM al estar integrado con todo el flujo comercial y con la aplicación de suscripciones de Odu ya te permite que apenas cierras una venta asociada a una suscripción Odu guarda ese registro de suscripción que te permite automáticamente emitir el comprobante mes a mes y como además, y aquí ya hablamos de integraciones con terceros Odu tiene muchas integraciones con terceros entre ellas los medios de pago puedes escoger entre los diferentes proveedores de medios de pago que existen para que se realice el cobro automático entonces basta con que tengas una cuenta con estos proveedores ya en Odu puedes configurar ese medio de pago que tiene múltiples proveedores Y hasta aquí estamos detectando varios tipos de integración Primero, apps integradas que gracias a que están integradas te automatiza los registros que se crean en base a otros registros integraciones con terceros como los entes validadores de facturas electrónicas de diferentes países países de diferentes territorios fiscales integraciones con medios de pago para que cobres con los más conocidos Mercado Pago, Kulki, Stripe, Paypal y muchos más ¿Cómo puedes integrarte también con los proveedores de transporte? UPS, FedEx, SendCloud para que una vez que cierres una venta automáticamente se programe el envío de los productos por ejemplo a nivel de CRM de correo electrónico ¿Cómo hago para que cada vez que se cree una oportunidad se le envíe un correo electrónico a tal persona avisándole? ¿Qué aplicación uso? ¿Quiero integrarlo con mi Gmail para el envío de correos? Olvídate Ya esa integración está lista Tú puedes configurar para que en base a lo que ocurre en una oportunidad o con cualquier registro de Odoo Odoo envíe un correo a quien tú quieras o planifique una actividad dentro del sistema que es mucho mejor porque es el sistema que usas para planificar todas tus actividades o que, por ejemplo, se agende una reunión de calendario porque está integrado con Google Calendar con Odoo, entro a mi oportunidad vamos a gestionar aquí una actividad de Meeting entonces vamos a abrir el calendario para ver la disponibilidad agendo donde tengo disponible y esto ya queda con los invitados añadidos integrado con Google Calendar o con Odoo Calendar que puedes acceder desde luego desde todo el ecosistema del proveedor que utilices sea Google o sea Microsoft puedes acceder ya esa integración está lista entonces no tienes que estar buscando qué conector utilizas simplemente funciona desde luego tienes que tener cuenta en estas aplicaciones de terceros o, por ejemplo, otra integración que nos han pedido nos han preguntado quiero que basado en la información de calificación de un formulario sea un formulario que hemos visto en ambos casos para un flujo comercial un formulario de prospección o un formulario a veces de reclutamiento para temas de personal basado en eso Odoo automáticamente con reglas automatizadas califique al contacto y dispare tales acciones puede ser agente de una reunión puede ser que envíe un correo electrónico entre muchas otras o que de acuerdo a lo que ocurra con algún pedido de venta con alguna oportunidad con algún candidato con un evento que Odoo automáticamente dispare un flujo de automatización de envío de correos electrónicos vamos las opciones de automatización son muchísimas por eso te invito a que explores con tu ejecutivo de cuenta de Ganemo cuáles son las opciones las oportunidades de automatización que tienes y las implementen igual en este canal vamos a estar subiendo videos sobre múltiples casos de uso de automatización vamos a iniciar una nueva serie de videos sobre cómo automatizar múltiples casos uno por uno vamos a ir viendo cómo automatizo la calificación en base a formularios cómo automatizo la gestión o la creación de una tarea a partir de una venta y muchos otros casos que sabemos que le falta probablemente promoción a este tema y para que mejores tu negocio suscríbete no te pierdas ningún video y si tienes internet ahí nos vemos no te pierdas o no te pierdas sin res